El presidente de Estados Unidos presentó a la doctora Jill Stein como su candidata para las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre. La pediatra de 62 años promueve un sistema universal de salud, igualmente matrículas gratuitas para la educación universitaria y un plazo para las viviendas sujetas a ejecución hipotecaria. Además insta a luchar contra el cambio climático. Jill Stein intentará romper el tradicional bipartidismo. Va a enfrentar al actual mandatario Barack Obama, igualmente al republicano Mitt Romney. Y en África es todo.